grupos de soferes protestan en el kilómetro 9 de la autopista duarte esto debido a la ampliación del tramo carretero en esta localidad y también a la implementación del teleférico de los alcaldesos solicitan incluso a las autoridades que tomen medidas como han hecho con otros corredores estamos aquí demostrándole al presidente abinader que antonio martes no es el dueño del transporte ni del país para que ellos nada más se reúnan con él y con las demás instituciones no fenatran o coentran y la que faltan ustedes son transportistas que operan en esta zona claro aquí tenemos como 8 o 10 rutas que son las que están aquí que hacen cabecer en el 9 y como nos quieren desplazar del 9 tenemos una respuesta como se la dieron ante un antonio mal entonces estás hablando con el tema de la ampliación del 9 ustedes se habrían afectado con esta ampliación o se dice que lo van a sacar ustedes eso es lo que se dice que como antonio martes reclamó que le dieran el c4 de la onza y creo que negocian y que le compran terreno y le di en cuarto es la información que hay queremos que se ubiquen todas las rutas que están en el 9 sin excepción de que yo sea antonio de que yo sea juanda que yo sea franklin nada de eso es a todito oa ninguno y estamos exigiendo aquí que debemos ser indemnizados tal igual como de indemnizar una conatra en ese orden también tenemos recalcar el asunto del teleférico de la entrada de los alcarrizos que nos afecta directamente ya que los ocho corredores nosotros que esperan esta ruta con cabecer en el 9 operan también hacia el kilómetro 20 hacia villa altagracia hacia el puerto hacia abonado y van a ser afectados y estamos exigiéndole al gobierno que no tome en cuenta para la participación dentro del teleférico no es que una ampliación a ustedes le puede perjudicar porque una ampliación de calle soy a lo que sucede que el 9 como usted sabrá todas las rutas terminan casi en el 9 verdad entonces todas esas rutas van a ser desalojadas porque hemos sido notificados pero qué sucede nada más están reuniendo con conatra no con la diferente fernación ni con fernatrano ni con coentrán nosotros vamos a encaminar un proceso legal sometiendo al estado y sometiendo antonio martes si el presidente no viene con los pies de plomo y la cabeza fría a negociar con 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 coentrán y todos estos choferes que la vida de ellos y que toda su labor se está tirando por la borda y porque hay todas las rutas convergen ahí y ellos necesitan que se le dé participación participación